Ella siempre tuvo más de lo que pudo pedir Un carro a temprana edad, colegio de ricos Él en cambio era normal, quizás un poquito punk Escuchaba Papa Roach y también Sex Pistols Y de nuevo la castigan Esa gente no es decente, dice Papa Ella piensa que su vida no tiene sentido Si no está junto a él Y puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Y vas a caer, y va a doler Pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Y él está parado allí, esperándola otra vez Ella viene un poco mal, algo confundida Cuando estás dispuesto a hablar Le pregunta con dolor Y él la abraza una vez más Y otra vez sonríe Y están solos en su casa Y está todo consumado Horas más tarde se encuentran Los cuerpos tirados Y aún suena esta canción Y puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Y vas a caer, y va a doler Ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Puede que caigan muertos los dos Y vas a caer, y va a doler Pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Y puede ser un error Puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Y vas a caer, y va a doler Pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Y van a caer, y va a doler Pero ellos dicen que no juntos Gracias por ver el video